Solo creamos Para ti mamita, con mucho cariño Angélica, hazte baño Me encanta tu hija Lucero, Lucero de Andagüeyla Ella es y siempre será La chica se infuel de la jarana Cantando, bailando, cantando, bailando Cantando, bailando, eso, eso Todos arriba Siempre con los elegidos de la jarana Imaginemos la iPlay exhibition Bueno, yo estoy cump blessed Pero yo se noems hay Incluso ella a ella ¡Gracias! Y están todos arriba SonidosDD cur diagnóstico No hay tiempos ¡Gracias! Бы tą tu hija Nos vamos a Pichanaki, La Merced, Zatipo, Santana, ay, 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 por toda la selva central del Perú ¡Contigo Lucero de Andahuayla! ¡No la sé! ¡Llegamos! ¡A Huancayo, Huancabelica! ¡Busco! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.